Y si a esto le agregamos el calor que está anunciado para los próximos días, 34 grados la máxima es lo que se espera para el próximo jueves. Por ejemplo, estamos aquí en el estudio con nuestro meteorólogo Gianfranco Marconi. Gianfranco, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿cómo se explica lo que está pasando? Estamos a fines ya de marzo, a principios de abril, y ¿se esperan 34 grados? Así es, Connie. Bueno, hoy día termina marzo, mañana ya comienza el mes de abril, y como tú dices, ya estamos también en la estación de otoño, por lo tanto, totalmente adentro de esta estación del año. Y bueno, abril, lluvias mil, parece que nada, ni siquiera en la zona central, y menos por ahora en el sur del país, también van a tener altas temperaturas. ¿Cómo se explica esto? Lo vamos a ver en la imagen satelital, con un predominio de altas presiones que está bastante intensificado en todo lo que es la zona central, toda esta zona que se ve un poquito más oscura, y también incluso en la zona sur de nuestro país. Podríamos decir que desde la quinta región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, ya hoy día están con altas temperaturas, y también va a continuar esto al menos hasta el día jueves, incluso hasta el día viernes, pero el jueves sería el pic, como tú decías, con 34 grados en el centro de Santiago, 35, por ejemplo, en el sector norte de la región metropolitana, y también en el sector precordillerano de la región de Valparaíso. A eso se le suman los llamados vientos del este, que en la zona central se conoce como Raco, en el sur como Puerche, que son vientos muy cálidos que descienden por precordillera, y sobre encalientan un poquito más el aire, sumado a las altas presiones, que es mucho peso, que te presiona el aire hacia abajo y te sobre calienta algunos lugares que son más bajos, algunos valles, algunos sectores precordilleranos. Y, Franco, pensando en la gente que está en la casa, encerrados, en los que viven en departamentos, en departamentos pequeños, ¿cuáles son los horarios de calor para poder pensar en cómo planificar el día para tratar de capear el calor de la mejor forma posible? Es importante saber que estos 34 grados de ahora no son los mismos 34 grados de enero. O sea, el termómetro te va a mostrar 34 grados igual, pero claramente la sensación térmica es distinta. ¿Por qué? Porque estos 34 grados llegan más lento, duran menos, y la baja también es más rápido, porque el sol está más lejos de nuestra latitud, por varios factores más que se suman a eso, generan que quizás no sea lo mismo que esos 34 de enero que llegaban a las 12 del día, a los 30 grados, y no se iban hasta prácticamente las 8 de la noche. Eso te genera un sobrecalentamiento mayor. Además, que los 34 grados de enero venían precedidos de muchos días sobre los 30 grados, y eso claramente te sobrecalienta cualquier tipo de construcción, sobre todo si hablamos a lo mejor de departamentos más pequeños, de ladrillos, quizás. Entonces, hay varios factores ahí que hacen distinto, pero igualmente van a ser días muy calurosos, ya desde hoy, que marcamos 30 grados, hasta prácticamente el día viernes, donde la temperatura va a estar ahí, cercana a los 30 grados. Claro, pero efectivamente el calor dura hoy día, que fue un momento caluroso, pero más cortito, que dura poco. Revisemos las temperaturas. Vamos a revisar justamente lo que nos espera, claramente, toda la, como decíamos, la zona central, hemos seleccionado de dos a tres ciudades, que vamos a mostrar el pronóstico. Ahí está Santiago, mañana vamos a tener una mañana solamente con algunas nubes, pero que no van a impedir ver el sol, lo que se conoce como el cielo parcial, 11 grados. Esa es otra cosa también importante, la diferencia entre la mínima y la máxima, la llamada oscilación térmica, justamente. Exactamente, muy bien, que te genera que tú en la mañana te abrigues mucho, luego en la tarde tienes que desabrigarte y en la noche nuevamente, si es que llegas tarde a tu hogar, claramente hay que desabrigarse, hay que abrigarse nuevamente. Por lo tanto, ahí pueden haber también algunas complicaciones de enfermedades. Jueves, con, bueno, mañana miércoles con 30 grados, jueves el pic del evento con 11 y 34 grados de temperaturas extremas. Ojo, en el centro capitalino, si usted vive en Colina, Tiltil, Lampa, asúmele un gradito más, si vive en la comuna de Pudahuel, va a estar por ahí 34, 33, 34 grados. Día viernes, nuevamente con nubosidad parcial, pero principalmente en horas de la tarde, con 30 grados nuevamente de máxima, sábado 11 y 28, y atienda a descender un poquito más la temperatura, domingo 10 y 27 grados. Con y un dato no menor, es que la temperatura máxima promedio de un mes de abril, que ya comienza mañana, es de 23, 24 grados. Por lo tanto, el día jueves vamos a estar prácticamente 10 grados, casi sobre lo normal, por lo que es mucho. ¿Qué pasa en regiones? Vamos a ir a San Felipe, un sector que va a estar también bastante caluroso, mañana miércoles, muy similar a Santiago, de nubosidad parcial ha despejado, con una temperatura máxima de 31 grados. Jueves, muy alta temperatura, 35 grados, como es lo mismo que Santiago, acá tiende a refrescar un poquito más, como es el sector precordillerano, pero esta temperatura sobre 30 grados va a estar presente por lo menos unas 2 a 3 horas. Claro, no son 8 horas, como fue en enero y en febrero, pero igualmente muy caluroso. Día viernes, 11 y 31 grados las temperaturas extremas, ya también con nubosidad parcial, principalmente en horas de la tarde. La otra condicionante también importante, a pesar de que estamos en cuarentena, que tenemos que estar dentro del hogar, la gente que tiene que salir, todavía hay que aplicarse el bloqueador solar. Los índices de radiación entre abriletas, si bien no están extremos, están en niveles muy peligrosos. Temuco. Vámonos más al sur, a Temuco. Estas altas temperaturas, este evento de temperaturas extremas, estas hasta la región del Bío Bío, ahí van a estar más o menos bordeando los 30 grados, pero Temuco igual son temperaturas muy altas para la época. Uno pensaría que en abril ya debería estar lloviendo en Temuco, una ciudad que está cerca del 40% de déficit ya este año solamente. Mañana miércoles, con nubosidad parcial, 22 grados, las mínimas están muy bajitas, sobre todo mañana, 3 grados. Día jueves llegamos a los 26, también sería el pic de la semana en esa ciudad del sur de nuestro país. Día viernes despejado con extremas de 4 y 23 grados. Al menos hasta el viernes no va a llover en gran parte de nuestro país. El día jueves en la tarde podría llegar la precipitación al extremo austral y el día viernes recién llegar a los lagos. Pero aquí en la región metropolitana... Los ríos y menos la región metropolitana y la zona central, nada por ahora. Gianfranco, muy buenas noches, gracias. Cuídate, que estén muy bien. Chau, chau.